Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo El pleno de la Cámara de Diputados retomó el debate sobre la ley de ingresos luego de que ayer, por jaloneos entre legisladores, se declarara un receso. Entre las propuestas ya aprobadas está el aumento al nivel de ingresos por más de 23 mil millones de pesos. El presidente López Obrador reiteró que se cometió un error al disminuir el presupuesto a las universidades públicas. El presidente López Obrador afirmó que se va a corregir ajustando el gasto de las secretarías federales. Y el rector de la UNAB, Enrique Graue, junto con el director del Politécnico, Mario Rodríguez, dijeron que van a regresar a la federación el excedente en sus salarios. Sobre la Guardia Nacional, López Obrador confirmó que de no aprobarse su creación, las Fuerzas Armadas regresarán a los cuarteles, como lo advirtió ayer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Por otra parte, el presidente dijo no tener quejas del gobierno de Estados Unidos luego de que Donald Trump insistiera en que México paga ya por el muro fronterizo. El gobierno de Honduras exigió a México que se investigue el asesinato de dos jóvenes migrantes en Tijuana, Baja California. Más tarde se informó que una mujer y dos hombres fueron detenidos por este asesinato. Los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Exteriores, Marcelo Ebrard, presentaron la nueva política migratoria de México. En sesión solemne y con la presencia del presidente López Obrador, fue entregada la medalla Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán, fundador y exdirector de la jornada La Vuelta al Mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés en 25 puntos base, a un rango de entre 2.25 y 2.5 por 100. En el juicio al Chapo Guzmán, la Fiscalía reprodujo el audio de una conversación que el Chapo sostuvo en noviembre de 2008 con Pedro Flores, uno de los mayores narcotraficantes en la historia de Chicago. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva podría ser liberado inmediatamente por el fallo de un juez de la Corte Suprema. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.